¡Hola amigos de Prima Perute! Estamos aquí con José Luis Ruiz, un gran actor que queremos mucho porque ya está por estrenarse Rivera, el protector de esta serie policial. ¿Y qué tal campeón? ¿Cómo estás? Bueno, con mucho nervio, con mucha expectativa, siempre a pesar de los años, saber que viene un producto nuevo, a lo que has hecho con mucho cariño, te crea una cierta adrenalina, nervios y es bonito eso, ¿no? Saber que un proyecto de muchos años se está ya culminando con una presentación y ese es un logro para todo el equipo en realidad y también para mi persona, ¿no? Mucha gente te recuerda, te quiere por Luz de Luna que ya aproximadamente va a dar más novedades, pero ¿cómo es para ti de repente todo ese proceso, el cariño de la gente? Porque hay otra generación como la mía, las anteriores, que también te recordamos de novelas en los noventas y ahora. Sí, bueno, siempre es sorprendente. Bueno, la gente de hace muchos años, yo tengo 35 años como actor, que se acuerden de las novelas que hemos podido hacer, las actuales y sobre todo el público nuevo ahora, que es un público de niños que me recuerda mucho en la calle acerca del personaje. Para mí es muy bonito eso, yo creo que el actor cuando se sorprende de las cosas que le van pasando a lo largo de su carrera va siendo cada vez más agradecido, por lo menos es lo que me pasa, porque es cierto que también no hay, digamos, una carrera de mucha producción, pero lo que hay, cuando lo hay, es hermoso y sobre todo cuando tu personaje engancha con el cariño del público, ¿no? Y como ahora, con Rivera el protector, ¿qué esperamos de ese personaje? Bueno, yo espero que por lo menos vean que puedo disparar, ¿no? Y que puede ser la cena de acción. Tú sabes que contaba hace un rato que hay un referente para mí, que creo que para las personas que de alguna manera se acuerdan de Gamboa, la serie policial, es una... yo lo veía cuando no era actor. Yo siempre dije, de repente alguna vez haría un Gamboa. Mira, me tocó la suerte de poder actuar junto a Eduardo Chesti, que lamentablemente ya no está con nosotros. Y ahora hacer un personaje policial que hace justicia al estilo Gamboa, imagínate, estoy muy contento, muy contento. ¿Y este proyecto a tu vida? Yo y Alejandro ya habíamos hecho un proyecto anterior de Super Cóndor, que lo protagonizaba Gerardo Zamora y bueno, tuvimos la suerte también para la segunda película, fuimos a Nueva York y dijo José Luis, veo posibilidad de poder hacer una serie policial, entonces quiero que sea el protagonista. Uy, le digo, quiero meter bala, le digo, así que se animó, nos animamos y bueno, ahí está el resultado, ¿no? ¿Y cómo fue el buscar que esta serie de repente tenga más patrocinio, más conocido, de repente meterse a plataformas digitales? Sí, bueno, en este caso ya a Alejandro le tocó hacer eso. Yo menos mal que no hago eso porque simplemente me dedico a actuar. Pero cada quien sabe su negocio, ¿no? Es un chico muy hábil, ¿ah? O sea, y ahora estamos en Viva TV, este viernes a las 10, a las 10 de la noche, este, y es meritorio. Yo, como he dicho en la conferencia de prensa, soy de las personas que creo en los elementos que están emergiendo, ¿no? Y los apoyo porque en realidad no pensé que él podría lograr ciertas cosas. Veo que lo ha hecho y para mí realmente me llena de alegría y una satisfacción haberlo podido ayudar en algo con mi carrera, ¿no? ¿Tengo otros capítulos consta? Cinco capítulos, que no se lo pierdan. Todos los viernes, a partir del 10 de marzo, Rivera, el protector. ¿Algo más para acotar? Nada, simplemente, este, por favor, pasen la voz. Para nosotros es importante que ustedes puedan difundirlo, hablar bien del proyecto por si acaso, y si no les gusta no hablen nada. No, los queremos mucho, gracias por el cariño que me tienen. Y no se olviden, Rivera, el protector, por Viva TV, el 10 de marzo. Nos vemos. Gracias. Y realmente encantador. Ya saben, amigos de Primero Perú TV, estamos invitados con nosotros. Será hasta la próxima. ¡Chau! 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 ¡Gracias!